De todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo, tienen que abandonar el gobierno, lo más pronto posible. Ya tienen que empezar a cambiar de trabajo. Voy a decidirlo ya, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. A más tardar en octubre, a finales de octubre. No se van corridos, no se van mal vistas, porque es un derecho, como también lo expresó el compañero, aspirar a representar al pueblo. Y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar. Es decir, que no son malas personas. No estoy recomendando a nadie, ni me voy a meter, pero sí, en el caso del gobierno, ya. Sencillamente, no queremos que sea lo mismo de antes. Se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Tiene que haber elecciones limpias y libres, sin nada de manipulación. Tenemos el compromiso de hacer valer la democracia. Y tenemos que actuar así para que los gobernadores hagan lo propio. Porque ya quedamos. ¿Van a irse con licencia o con una renuncia definitiva a su cargo? Ya, definitiva. Si no se contiene, no le van a ir a ese cargo. Ya veremos después, eso es otro asunto. Pero no es licencia, es ya, para que no haya ningún vínculo. ¿Ya van a regresar al cargo? No, solamente que adelante se considere que podrían regresar. Eso no hay ningún impedimento legal. Lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas. Nada de que se va a utilizar el gobierno, el presupuesto. No, que no se utilicen los programas. Que no se utilice al gobierno. El gobierno es de todos. Partido, siempre lo digo, es una parte. El gobierno es de todos. Entonces ya quedamos.